Para Agencia de Noticias de ERFE, derfe.ar y para el Municipal Portal de Noticias vamos a charlar con el economista y dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal Andrés Batistela, te saluda Marcelo, gracias como siempre por atendernos ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Bien, queriendo charlar con vos de la situación económica hubo la situación económica ligada a lo social, si se quiere también pero vamos primero, si te parece Marcelo, te invito a que hablemos de lo puramente económico y de lo financiero y en qué situación está hoy la Argentina porque de un lado se escucha que parece que está todo bien, del gobierno nacional me refiero y también escuchamos de otra parte que esto es ficticio, ¿dónde está la verdad? Bueno, creo que la verdad en este momento es muy elocuente hoy nos enteramos que en los últimos meses cayeron 95.000 puestos de trabajo formales más los más de 20.000 de empleos estatales y naturalmente no sabemos cuánto del empleo no registrado la economía argentina se espera que caiga alrededor del 3% del Producto Bruto en el año 2024 los datos son lapidarios estrictamente quienes como contrapartida de esta realidad han salido beneficiados en estos meses en lo inmediato bueno, son los tenedores de los títulos de la deuda externa argentina que tenían títulos que compraron a una paridad de 20 y hoy los tienen a una paridad de 50 como resultado de un armado o de, digamos, la construcción de un escenario completamente artificial ¿en qué consiste ese escenario artificial? bueno, un superávit fiscal que fue construido por un lado sobre el derrumbe de los salarios estatales y de las jubilaciones de la generación de un eventual colapso energético incluso también unos ferroviarios como se verificó en el accidente reciente bueno, sobre esos datos se ha armado una realidad sostenida luego con medidas todas ellas y acá vale indudablemente una paradoja profundamente estatistas o intervencionistas por ejemplo, se ha sostenido un cepo se ha aferrado la cotización del dólar sobre esa base y hoy asistimos a un choque de intereses económicos muy importante en torno justamente del tipo de cambio porque existe una parte importante del agronegocio y de la industria que está reclamando una devaluación de la moneda el gobierno se aferra al tipo de cambio actual entiende que una devaluación podría hacer saltar por el aire todo este precario edificio económico y bueno, lo que vemos como dato final que te puedo incorporar que en pleno periodo de la cosecha agruesa en el día de ayer el balance del movimiento de divisas del gobierno fue negativo el gobierno tuvo que vender dólares tuvo que salir a vender dólares probablemente hoy también eso quiere decir que no se está liquidando la cosecha y en ese punto bueno, hay menores niveles de ingresos de divisas que los que había el año pasado en plena sequía entonces hay un fuerte choque de intereses económicos digamos por arriba dentro de lo que es el poder económico mientras que por abajo bueno, normalmente la población está sufriendo padecimientos inmensos este es el balance de estos seis meses de experiencia libertaria claro bueno, esto que dijo el gobierno ayer en un comunicado oficial de lo que ellos llaman la oficina de la presidencia que los salarios estaban por arriba de la inflación según los datos de abril yo la verdad no lo veo, Marcelo no, es simplemente un artificio estadístico luego ellos calculan el salario en dólares ¿no es cierto? es decir en el escenario un dólar planchado bueno consideran que medido en dólares el salario es mayor pero el costo de vida medido en dólares ha subido en la Argentina extraordinariamente por lo tanto el poder de compra del salario ha caído Milley a su manera logró la dolarización de la Argentina porque efectivamente hoy tenemos alimentos vestimenta hábitat que se encuentra cotizando a precios internacionales con los salarios de Argentina es decir con salarios que raramente digamos no más del 10% de la población superan los mil dólares por mes el resto se encuentra por abajo en un país donde insisto los precios se han internacionalizado entonces estas cuestiones están multiplicando los los choques de intereses económicos ¿por qué? porque hay una parte de la producción local que no vende en el mercado interno a raíz de una recesión feroz y tampoco puede vender en el mercado internacional porque ha salido de la competencia como resultado de que Argentina se ha vuelto se ha vuelto cara entonces en este cuadro bueno se juega un poco ahora el destino de toda esta situación con esta ley base que se va a tratar el día de mañana que incorpora en función de estos choques de intereses que yo mencionaba recién bueno una oferta de mi ley a los grupos capitalistas más poderosos que es la liquidación del derecho laboral en la Argentina este es el punto más importante de la ley que se va a tratar mañana en el Senado no hay que perder de vista esta cuestión porque hay aspectos muy importantes que modificarían la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina de un modo estratégico ahora mi ley tiene asegurado que estas empresas definitivamente van a venir ya nos metemos en el pormenorizado de lo que son estas nuevas leyes laborales que quiere implementar a través de la ley base pero te lo pregunto porque el gobierno se está aferrando a esto como si fuese la última bala que le queda está revoleando embajadas por la cabeza Marcelo sí bueno esta idea este concepto de que una destrucción de la legislación laboral en la Argentina va a atraer las inversiones es un mito de ya de muy larga historia en la Argentina esto ya ocurrió en la época de Menem después con la ley Banelco el retiro de los aportes previsionales en buena medida es decir la baja de aportes todo esto que se llamó la baja del costo laboral fue vendida fue presentada como la puerta de entrada un boom de empleo nunca ocurrió nada de eso lo que ocurrió más bien es que todas estas medidas abarataron el costo de despedir no el de ingresar al mundo del trabajo y lo que se pone de manifiesto en esta cuestión es algo que es muy claro para quien analice como realmente se mueve la lógica del capital que no está movida por el mayor costo laboral sino por los problemas del ciclo económico internacional de un modo más general la economía mundial en los rubros donde el gobierno quiere hacer a la supuesta potencia argentina bueno la economía mundial está sobre ofrecida en lo que tiene que ver con proyectos mineros energéticos incluso con las fluctuaciones tan bruscas que se ven en el precio en el precio de los granos existe además un escenario de hostilidad y de guerra internacional y este escenario de crisis es el que va a condicionar decisivamente esas famosas inversiones y no la situación del costo laboral en la Argentina claro ¿qué es lo que dice la ley base Marcelo con respecto a esto? bueno hay varias cosas más conocidas por ejemplo el hecho de que se reemplaza a la indemnización por despido por un fondo de cese laboral como el que existe en la industria de la construcción este es un punto que en la vida gremial y política de los lugares de trabajo es muy importante más que en lo económico en la relación de fuerzas entre los trabajadores y la parte patronal ¿por qué? porque con el sistema de cese laboral con un seguro de despidos es como que el patrón tiene el despido prepago ¿no? como la tarjeta de teléfono prepaga es decir vos la compras y las llamadas ya las tenés pagas claro entonces ¿esto qué significa? yo ya estoy pagando tu despido por lo tanto te despido cuando quiera claro no es lo mismo que la situación donde una empresa para despedir a un trabajador tiene que desembolsar de golpe ¿no es cierto? una gran una gran suma de dinero luego está el fin de las multas por mala registración es decir una especie de vía libre retrospectiva todo lo que ha sido la contratación ilegal en negro y un punto que es menos conocido me gustaría mencionártelo que tiene que ver con lo siguiente la ley retira de el contrato de trabajo y de cualquier influencia del contrato de trabajo a todo lo que se llaman contratos de locación de obra o de servicios es decir el trabajo por factura el trabajo donde lo que debería ser una relación estable una relación laboral regular se termina convirtiendo en una relación precaria sin término de tiempo ¿no es cierto? es decir el famoso monotributista que es en definitiva una relación de dependencia encubierta no estamos hablando del plomero o del electricista que viene te hace un trabajo y te extiende una factura ¿no es cierto? y trabaja por su cuenta no estamos hablando de quien en un lugar de trabajo no lo blanquean no le dan una relación laboral estable y le pagan con factura bueno lo que dice la ley al sustraer esas formas de trabajo de la ley de contrato de trabajo es que el trabajador no va a poder alegar por ejemplo en un eventual juicio laboral una relación de dependencia encubierta no va a poder decir yo en realidad trabajaba en forma estable la ley va a decir bueno usted trabajó bajo un contrato que es perfectamente lícito y por el cual seguirá trabajando hasta que la empresa decida no contratarlo más con esta realidad bueno podemos llegar a tener un mundo de monotributistas ¿no es cierto? es la consagración de la teoría permitimos una desviación económica o académica es la consagración de la teoría del capital humano es decir tenemos empresarios que extienden factura cuando venden una remera un neumático una heladera y empresarios entre comillas que extienden una factura cuando venden su trabajo claro ahora se entiende un poco más aunque uno venda la producción que emana de su propiedad de los medios de producción y el otro venda lo único que tiene que es su capacidad de trabajar claro Marcelo ¿y cómo sigue esto para vos dependiendo lo que pase mañana y en los próximos meses? yo ya no sé si pensar en semanas en meses de acá fin de año ya no sé qué puede pasar mañana te lo pregunto a vos bueno yo creo que en las dos variantes es decir si hay una crisis con la ley indudablemente esto va a ser un golpe muy importante al gobierno lo más probable es que se encamine de alguna manera ¿no es cierto? una sanción pero acá se van a abrir otros factores de crisis porque probablemente tengamos una ley remendada y remachada con las exigencias de diferentes grupos políticos y económicos que se manifiestan en el Senado ¿no es cierto? entonces esto va a provocar un choque político un choque de poderes en el futuro inmediato entre mi ley y el Congreso el gobierno de mi ley en términos de 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 forma de mandar de régimen político no tolera gobernar bajo el libreto de un Congreso exige un régimen de decretos exige un régimen de poder personal una ley malamente remendada por el Congreso va a ser un gran factor este de de crisis política y el trasfondo de esa crisis es lo que hablábamos al comienzo es decir todo el escenario de contradicciones que se manifiestan en el programa económico y que en el Senado en el Congreso ¿no es cierto? se se expresan de una u otra manera es notable igual decir que el dictamen alternativo el que redactó el senador Lustó no se aparta un milímetro de la orientación estratégica de la ley tiene la reforma laboral tiene las privatizaciones tiene el irregular blanqueo de capitales es solo un regateo en torno de los términos o porcentajes que de todos esos recursos deben quedarse o no las provincias por ejemplo pero digamos la lucha de tendencias que se está dando en el Senado nos dice mucho de estos choques por arriba pero al mismo tiempo nos dice que los partidos que históricamente han gobernado la Argentina en materia de brújula contraria a los trabajadores contraria a los recursos públicos siguen el norte estratégico a grandes rasgos que marcan mi ley Caputo la última pregunta y ya que lo mencionas al Toto al Toto de la Champions el del Master de las Finanzas que dijo hace un rato que podía llegar a haber un nuevo acuerdo con el FMI ¿tenés idea de qué podría significar esto? Bueno esto se está mencionando hace muchísimo tiempo pero de todas maneras descreo no tengo la impresión de que un acuerdo implique un desembolso significativo de dinero no estoy hablando de pequeños puentes al estilo de 800 o 1000 millones de dólares que es lo que hoy se está discutiendo en relación al FMI otras sumas de dinero no va a haber porque digamos la situación financiera de la Argentina continúa siendo un polvorín y en medio de estas presiones devaluatorias el FMI no quiere financiar una nueva fuga de capitales al estilo Macrista exactamente no va a repetir su propia historia del 2018 claro Marcelo como siempre muchísimas gracias por tu tiempo muy amable un abrazo hasta la próxima chau 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 chau